muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades hoy vamos a hacer o te voy a enseñar cómo hacer una antena casera para tv abierta los materiales que necesito son un pedazo de coaxial de cable coaxial acá un pedazo de alambre o trozo de alambre un split para tv y un conector herramienta la cuchilla la pinza y una cinta para medir que vamos a hacer iniciando el vídeo vamos a colocarle rápidamente el conector acá al cable debe de buscarte un pedazo de cable de aproximadamente 20 centímetros de longitud así que voy a iniciar voy a colocar el conector y nos vemos en un minuto ok hemos colocado el conector ahora vamos aproximadamente a un centímetro o dos centímetros como tú desee vamos a realizar una ranura acá para dejar en este punto fuera ok observa realiza esta operación para encontrarnos con la malla ok y lo podemos dejar así luego de haber realizado ese paso vamos a medir ahora un cuarto de onda vamos a darle desde este punto donde termina 6.5 centímetros que sería esa distancia y vamos a extraer este trozo de alambre que tenemos aquí entonces te va a quedar el cable de esta forma observa ahora vamos a tomar nuestro cable en este caso mide 70 centímetros claro que va a sobrar y simplemente tú vas a empalmarlo acá en este punto uno de los extremos le va a dar un giro para que quede bien sujeto el diámetro de este conductor puede ser mínimo un milímetro ok observa lo vamos a girar hacia arriba en esta forma le vamos a dar varias vueltas ok y lo vamos a dejar así fíjate hemos hecho una espiral y aquí vamos a salir con nuestro cable te muestro cómo aquí vamos a tomar ahora la pinza la pinza y vamos a hacer un pequeño giro observa buscando aproximadamente unos 60 grados vamos a tomar la cinta y vamos a marcar desde ese punto 9 centímetros y vamos a girar en dirección del cable coaxial observa hacia arriba vamos a marcar nueve centímetros nuevamente recuerda que estamos haciendo una antenita para la tv abierta y vamos a cerrar así mira lo que tenemos aquí vamos a marcar nuevamente nueve centímetros que es aquí y aquí vamos a darle una pequeña inclinación hacia arriba ok amigos fíjate cómo vamos entonces ahora vamos a cortar acá nuestro cable listo y vamos a enrollar rápidamente en este punto aquí nuestro cable para que haga contacto ahora vamos a cortarlo vamos a cerrarla aquí bien firme y ok amigos y aquí como ven esta antenita es para los canales abiertos si en tu país tiene este tipo de canales esta antenita te va a ayudar a conectarte a esos canales abiertos entonces lo coloca en tu split en la entrada y nada amigos aquí ya tenemos una antena para canales abiertos podría estar llevando esta antena a la página web jmatulidades.com para que tú busques el diseño de ella con sus medidas y puedas hacerla así que nos vemos en la prueba de esta antena bye te invito a que te suscribas y si te ha gustado el video le de un like nos vemos en una nueva entrega muchas gracias por tu atención bye como hacer una antena para la tv abierta como hacer una antena para la tv abierta fíjate estoy tomándome unos días libre y estaré subiendo contenido más a menudo entonces te invito a que te suscribas como te dije anteriormente te unas a este canal le de un like y comparta este video con esta antena fácil de hacer puedes ver los canales abiertos en tu región así que nos vemos en una nueva entrega bye no 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 así que bien es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.